Si ayer tuviste un día, es tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es subir la mano Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da Es no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas es donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da Él no volverá Él no volverá a verte nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo Es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas es donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Que te Instagram Oh God